¡Suscríbete al canal! Y también se puede tener también con otros influencers ya hoy en día. Algo de lo que ha sonado mucho en redes sociales, yo creo que muchos de ustedes que están en casa también se han dado cuenta, o se dieron cuenta, fue una serie de mensajes que usted con el pastor Apóstol Santiago... ¡Santiago Zúñez! Exacto, con él como que se mandaban saludos o algo así por el estilo, ¿qué era lo que había pasado? La famosa pelea, ¿verdad? Entre el apóstol Santiago Rondureño con Muechito. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Muechito, con él? Pues, ¿sabe qué fue lo que pasó? Porque yo, en mi respeto, yo pienso que a Dios hay que respetar. Y el viejo hijo, la gran puta, me mandó en el video que él era un apóstol de Dios. Y mandándome a decir que yo era un chango, que eran no sé cuántas mierdas. Y eso no tenía que decirlo, él ni mierda. Ahí le está llamando, ahí está llamando, ahí está llamando, le está escuchando. ¿Quién era? Juan, mi hermano. Yo creí que era el apóstol que ya lo estaba llamando para decirle algo. Eso, eso le estaba paradito, le suena al teléfono. Ya, pues, estábamos platicando de que yo lo que me dio cólera fue que él dijo, soy apóstol del Señor. Y por qué me mandaba decirle a mí que era apóstol y por qué me mandaba decirle que yo era un chango y su mono. Y me dice, no quiero verte, oírte, porque sos un hombre sin respeto. Lo que hablas, lo que hablas, me dice, no, no está, que Dios te va a perdonar. Pero digo, pensé yo y le dije, si Dios no me perdona, que no me perdone, pero yo no estoy jugando con él. Usted dice, le jugó la gran puta, vea que es apóstol del Señor y el Señor es juguete de nosotros. Y yo no soy nada, no soy ni católico, ni evangélico, nada. Solo sé que hay un Dios que nos tiene defendiéndonos nuestro cuerpo. Él ve cómo nos da de comer y todo eso. Pero esa pelea sí fue famosa. A mí eso me pasó todo. Sí, esa fue como el tercer, cuarto video que te hizo, ¿verdad? Porque precisamente el primer video, obviamente, él lo vio, ¿verdad? Y se lo mandaron. Y ahí el contenedor dijo que ese mechito es esto y tal. Y andaba molesto el mechito. Y yo le grabé, le dije, mire, ¿qué opina usted de la foto de Santiago? Siempre, para que defendiera su postura uno y el otro. Ah, mechito, si ahí le tengo a la Rosita, ¿le quiere saludar? ¿La niña de Dios? No, no quiero vivir. Es que ella fue la que llamó ahorita. ¿Qué le digo? No, 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 no quiero. No quiero, ni más, dale un saludo. No. No la quiere. Sí, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue y lo quiere. No. Y lo que estábamos diciendo es que eso fue tan conocido porque mechito, pues, de acá de Guatemala, el apóstol de Honduras. De Honduras. Ajá. Y que eso también tuvo mucha aceptación por parte de las personas que están en redes sociales, incluso, pues, que fue más famoso que el pleito de Tres Quierles con Neto, ¿verdad? Exactamente. Ahí sí que la gente esperaba a ver qué iba a responder el mechito y esperaba que iba a responder el apóstol. ¿Y usted qué le decía? Respóndale. ¿O solo esperaba que él hablaba para tomar? Yo no lo le... Lo empezaba a grabar y le decía, mire, porque le enseñaba los videos, ¿verdad? Que él le mandaba. Y más lo enojaba, ¿verdad? Más lo enojaba. Y mechito con el machete. Y mechito, él hubiera querido tener al frente, ¿verdad? Pero otra de las... El video que tuvo muy, muy bueno también fue que el alcalde de Hispala, Tres Quierles, ¿verdad? Él se comunicó y dijo, yo quiero conocer a mechito, ¿verdad? Yo lo quiero conocer. Y vino, llegó a la finca. Pero lo chistoso de ese video, que realmente tuvo como unos, no sé, 13 millones de reproducciones, es de que le dijo, bueno, mechito, le dijo, mire, hoy quiero, le voy a pagar 100 que tales por cada mala palabra que usted diga. ¡Ja! ¿Para qué? Después de hacer tres quiebres, iba a quedar ahí una quiebra. Y de ahí fue cuando le puso, él en vez de decir tres quiebres, le puso tres palos. Y no se le quedaba, le decía tres quiebres, y yo le decía, no hombre, no es tres quiebres, es tres palos, tres palos le quedó, hasta la fecha sí le dije todavía. ¿Has le dicen? Ajá. Saber en qué estaba pensando, mechito. Saber en qué nada, pero... Es que yo me confundo, oiga, estoy platicando y se me olvida. Lo que no se me olvida que es tres. Ajá. Pero digo yo que tres, tres, tres palos le puse yo rapidito, porque eso se me da en la mente. Grabamos con los tres huitecos. Ajá. Grabamos con los tres huitecos, estuvo muy, muy bueno. Incluso aquí en Chiquibulea hicimos un show juntos, ¿verdad? Ajá. Y mechito, en vez de decirle los tres huitecos, los tres huequitos. Ajá. Es que yo sentía que me caía más. Y solo de tres en tres, ¿qué? De tres en tres. Para los tres huitecos. Pero ahí me salió fácil, más fácil decirle, vamos a platicar con los tres huequitos. Ajá, me dice el patrón, no, no es. No, 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 ¿qué? Pero yo no le he dicho, ¿por qué? Él lo sigue diciendo así, pues, o sea, cuando... Es la naturalidad. La naturalidad de él, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Hemos tenido bastantes influentes, ¿verdad? Que hemos grabado, ¿verdad? Y a qué lugares han ido, donde los han invitado, lo más lejos, si se podría decir. Pero Mechito antes no salía de aquí. Chiquiulía, Mechito, hasta aquí. No, yo, no, yo, todos los postreros en los campos. Hemos ido a diferentes lugares, recorrimos gran parte de Guatemala, ¿verdad? Uno de los lugares que más... Es que nos hacen pedidos. Sí. Nos invitan. Queremos conocer al patrón a Mechito, pero aquí, en el pueblo de nosotros. Se ha dado hasta el lujo, de verdad, porque ese es un lujo. Cualquiera lo puede, no todo lo puede, de pilotear una avioneta y un helicóptero. Tenemos un amigo, ahora, por cierto, le mandamos un saludo a un Carlitos Pineda ahí, gran amigo, que él le dijo, bueno, Mechito, le digo un día, agarra el helicóptero, ¿verdad? ¿Y qué? Él iba ahí, ¿verdad? Y hoy iba a comer. Ah, pues, él, perdón. Ajá. Vino a buscarlos, porque fue cuando me inauguró el cuarto que me hizo. Vaya, su helicóptero le fue en la finca del patrón. Mire, Mechito, vámonos para la finca, me dijo. ¿Sabe qué es mi deseo mío? Que usted va a manejar el helicóptero. Yo pensé que era una broma. Porque le dije yo, le dije yo a él, pero ¿cómo puto le voy a manejar esa mierda? ¿Acaso que yo sé? Es fácil. Yo le voy a decir cómo. Cuando llegamos a la finca, va, vamos a echar una vuelta. O sea, o es solo así, me dijo. No, no, no sé. Que no le dé pena, miedo, nada. Usted siéntese. Y me senté en el sentadero donde va el piloto. Solo me dijo, miren, usted va, esta palanca no la vaya a mover, esta tampoco. Había una y medio. Esa no me dijo ni mierda. Entonces viene, arrancó el helicóptero y comenzó. Bueno, hoy levánteme. Y hoy pensamiento, como él no me dijo. Le levanto. Yo no me dijo ni mierda. Le hizo, le hizo así y ahí fue donde se pegó así y yo sentía que iba a ir. Entonces jale yo la palanca de en medio, poco a poco. Bye. Échale el agüita, pero es que sí. No, pues la verdad es que sí. Agüita, agüita se acordó, por eso es que se... Y entonces... Yo moví la palanca poco a poco. La de en medio ya comenzó aquel animal a subir. Él no me dijo ni mierda. Yo no sope la palanca y agrí fue caminando. Pues mirar todas las vidas, por ser famoso, va, él ha logrado todo esto. Sí, ha tenido mayor acceso a ciertas cosas. Que no todos pueden tener eso. También se vieron videos que se tiraron para caídas. Ah, nos hemos ido a tirarlos para caídas. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué? Porque se dice que no se baña en short en la playa. ¿Cómo hicieron para que él se tirara para caer? Y fíjate que Mechito no le tiene miedo a las alturas. Yo a Mechito no le tiene nada de miedo. Para él es normal. O sea, nos tiramos un... Se llama parapente, ¿verdad? Donde te... Prácticamente vas colgado. Solo te ponen ahí... Bueno, vas amarrado. Alguien va atrás ahí y lleva un montón de... El que va manejando el trapo que va con el aire. Y ahí es el que va a la paz de uno. El que le dimos un... Un... Ajá. Para que nos fueran comunicando. Yo estaba así, ¿verdad? Y yo le digo, Mechito... Oye, patrón, me escuchó, ¿verdad? Que le digo, ¿cómo va? Y ya hay el aire. Ya hay el aire, ¿verdad? Y me dice, yo ya huevo, parece que me va a gustar esta mierda. ¿Y eso en dónde fue? Eso fue en Chiquimula. No, pero en algún... En algún lugar público, así... Es un amigo que nos invitó. Ajá, que fuera a los abonarios. Eso yo nunca lo había hecho, pero ¿sabes qué? Es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Mechito se tiró dos veces. Y yo una vez, la otra vez, ya no quise. Ya no, que le vaya, Mechito, que le vaya bien. No, no, no. No, 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 que le vaya bien. No, 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 que le vaya bien. No, 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 que le vaya bien. No, 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 que le vaya bien. No, 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 que le vaya bien. Y sabes que no todos somos buenos para las alturas, ¿verdad? Sí, porque es adrenalina. A veces a uno se le sube la presión, más y uno padece eso. Oye, Mechito, normal, normal. Porque, ¿sabe qué fue lo más verguiado que hubo cuando fuimos al Columpio? A el Columpio de Europa. Pero, ¿qué les parece si contamos esa historia? Que las personas nos llamaban de ahí donde están. A regresar después de esta pausa comercial. Estábamos siempre con el patrón y con Mechito en este Podcast TV a través de Canal Tremultivisión. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!